Amigos, ahora sí, gran partida con Pochumont. Pochumont... El trofeo que ganó el Kraken, rápido Trevejo, campeón mayo 2022 de Kraken, que les dio la comida a todos los que estaban ahí adentro, ¿eh? No quedó nadie, ¿eh? 6 de 6. Se fueron recordando. Los estiguió a todos. Eran todos 1.200 con abajo. ¿Tacoara estaba o no? No, no estaba. Estaban los jefes. Ah, los jefes, estaba con los jefes. Pues está, sí voy. Ah, saludos tiene. A ver, diga. Paco Gómez, Fernieves, Francisco Rivas y Gonzalo Cartito. Muy bien. El taxi voy, que viene con gran empuje ahora. Dirigido por el Mozo acá como tiempo. Ayer, Jonathan Martínez, Jorge Álvarez y Juan Ponelli. Bueno, muy bien, muy bien, el taxi. Pero no te pongas así, viejo. Y como es que llama, no sé si son argentinos y los vamos a ver ahora en septiembre o agosto. Bueno, si usted quiere, vamos, sí. Quisiéramos saber de qué país son. ¿Lo podés ver eso en el canal o tenemos que pedir que nos digan ellos? No, yo puedo ver. ¿Qué es el maestro? Yo qué sé, yo le pregunto. El taxi voy es un jugador que desprecia la comida. Sabemos que tiene un desprecio por la comida. Wizzard lo hemos visto. No le gusta la comida. Despreciar pollos. Despreciar pollos y le gusta dar de comer al otro así. Le gusta dar, sí. El tipo es adivoso. Sabemos, es un jugador adivoso. Y saca los caballos con gran estilo. Viste como huele la pieza, ¿no? Vos viste el monstruo que callado está el lomo, ¿no? Lo ha dicho más allá. Y es raro, sí. Él, las palabras, las guarda para jugar con Diogli. Y nada más. En la partida con Diogli se dice entre todo. Porque son dos cubanos. ¿Cómo son las ciudades de ustedes en Cuba? ¿Hay una rivalidad? ¿Juegan fútbol ustedes? No, béisbol. Bueno, ese caballo. ¿El béisbol son rivales de ciudades? Te vas. ¿Hay rivalidad? Por eso está el pitcher Candela, que fue que trajo el lomo. Ah, pitcher Candela. El pitcher Candela. Yo pensé que era el pichi Candela. Después me enteré. Después me enteré que era el pitcher de béisbol. No, sí, sabemos quién es. Si no sabés lo que significa Candela, como dicen ellos. ¿Sabés lo que significa Candela? Pero Candela, pitcher. Ah, sabés lo que... ¿Qué sabés? Cállese usted. ¿Qué tipo es...? ¿Qué? ¿Te haces el perrito? Cuando cambian el pitcher, el tipo está hecho con el otro. Mirá, 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 mirá. Mirá murmuran los cubanos. Se hablan entre ellos, ¿viste? Whiffer, viejo. Whiffer, susurro. ¿Por qué me juega bien, sí? ¿Alguna? 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 Se acaba esto, ¿no? Gracias. Qué jugada más tímida. ¿Qué jugada más tímida, no? Qué jugada más tímida. ¿Y el Mago de Gotalen nunca más vino? El Mago de Gotalen no vino más. Le mandamos saludos también al Mago de Gotalen. Quiso robar un cajero tomático. El Mago de Gotalen está haciendo apariencia física grande. Taxi, ojo con la entrega ahí. Páxima seguridad. No sé, pero... ¿Hay jugada dos? ¿Debe estar dando la gana? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Ahí tampoco. ¡Era peor! Ahí tampoco. ¡Era peor! Ojo a dónde vas. Lo peor es que no hay ninguna casilla buena. Entonces ahora que estoy mirando no hay ni una. No, puede amenazar mate. ¿La podés comer? ¿Cómo? ¿La podés comer? ¿Cómo amenazar mate? Si hay un caballo en el medio. Bien, pero si el caballo sale... No, sí, pero... ¡Cállas máquina! Acá estaba bueno, pero acá estaba feo. La máquina, ¿eh? La máquina del tiempo. Igual si venía el doblete podía ir la dama ahí. Y amenazaba mate tenía que... No. Tienes un buen lance, Taxi Boy, ¿eh? Tienes un buen lance, Taxi. ¡Chachi! ¡El vecino! Y ahora... Bueno, esto ahora mucho nos gustar, ¿eh? Ahí va, cambiale todo. Cambiale todo, es lo que te queda. Te veo muy cómodo. Cambiale todo. ¿Y esto? Ah, no puede. No, tiene que sacar el rey. No puede. Hay que salir de la clavada. Pero pierde pieza. Voy a perder pieza. ¿Duplica, muchachos? Duplica, le dijeron. No hay chance de no perder pieza. ¡Duplica! Porque están en la torre. Está igual ahí, pero bueno. Es fuerza para duplicarse. Es la única que puede hacer. Pobre la torre para un lado. Defiendas, ¿eh, señor? Se nos quedó otra, Taxi Boy, ¿eh? No hay chance. Bueno, entonces levantes el sema, esto. Bien dicho, Lomo. Eso se fue. ¿Torre seca? Además. Se nos fue, ahora sí, todos dijimos. Se nos fue, Taxi Boy. Nadie dijo nada. Nadie habló. Nadie habló. Nadie dijo ninguna jugada. Ganó el craque. Ganó el craque. Eso no es jugada. ¡Gracias!